Hay un problema con, estoy trabajando desde el iPad, dos computadoras no me funcionaron, entonces estoy tratando de revisar algo aquí de las características y lo más práctico para asegurarnos que no haya ningún problema es que Andrés corra las presentaciones. Ok, bien. ¿Con cuál presentamos, digo, con cuál iniciamos? Porque son tres. Sí, la de mis actividades. Un poco para el contexto, empiezo con eso y luego vemos si hay tiempo lo de los libros, si no, no, y luego pasamos ya a la presentación del tema. Gracias. ¿Puedes compartir tu pantalla, tu pantalla, perdón, tu cámara? A ver si te podemos ver. Así, deme un segundo, por favor. Sí, gracias. Buenos días y en un minuto más comenzamos. Gracias. Ya vemos la presentación. Gracias, Andrés. Sí, Javi. Sí, Javi. Sí, Javi. Sí, Javi. Laura, cuando estés lista, comentamos. Sí, creo que hay un poquito de... Vamos a intentarlo, prender la cámara aquí. Sí. Y si no... Movimientos de último minuto. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Eso es lo más importante? Sí, sí, sí te escuchamos. De acuerdo. Bueno, entonces, a ver, voy a hacer el intento con la cámara. Lista, ya te vemos. Ah, ok. ¿Te parece bien? ¿Ya comenzamos? Sí, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Nos da muchísimo gusto recibir a Laura Gómez el día de hoy con una charla que, como vieron, pues tiene como título Las trampas de la fe, emprendimiento y resiliencia creativa, que tiene como propósito, pues, que Laura pueda compartirnos algunas sugerencias para todos ustedes, bueno, que están en el ámbito creativo, interesados en emprender algún proyecto o negocio, considerando, pues, la actual incertidumbre o el contexto, pues, dinámico que estamos viviendo. Vamos a presentar a Laura. Laura Gómez inició actividades profesionales en el ámbito del arte y la comunicación a principios de siglo. Laura, híjole, ya se escucha como que estás muy grande, Laura, eso. A principios de siglo fundó una MIPIME, que fue guía de diseño mexicano de notable impacto en el medio del diseño al especializarse en difusión de oferta académica, organización de actividades y vinculación de creativos con diferentes industrias. En paralelo, Laura ha desarrollado proyectos culturales y comerciales con clientes de todas las escalas. Le apasiona trabajar en diferentes contextos, adquirir nuevas experiencias y generar redes estratégicas de colaboración en cada proyecto realizado. Oye, Laura, te comentamos que hemos dispuesto de media hora para que puedas compartirnos tu experiencia. Estamos muy contentos de tenerte por aquí. En este momento tenemos alrededor de 350 personas conectadas y ya se irán a lo mejor sumando un poquito más. Y, pues, cinco minutos antes te avisaré que te quedan esos cortos minutos para ya ir cerrando y luego tener un espacio de preguntas y respuestas de máximo 15. Gracias, Laura, por acompañarnos. Bienvenida otra vez. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a Dada de Ibero Puebla, a Javier Recio, a los amigos que están allá y hace tiempo no veo, pero que nos conocemos de hace un buen. Muchas gracias a todos. Y, bueno, un poquito para el contexto del por qué me invitaron, supongo yo, es por esta experiencia previa de guía de diseño mexicano que les voy a presentar ahora y después entramos en el tema. Entonces, bueno, si, por favor, Andrés, te molesto, va a ser siguiente, siguiente, para dar las indicaciones, por favor, y empezar a correr esta presentación. Y, bueno, en el año 2000 empecé un proyecto que fue gracias a uno que me dieron en la búsqueda de un trabajo. Yo había estado viviendo fuera de México siete años y hubo la oportunidad de regresar y tuve nada más un primer empleo en un taller de cerámica, porque, curiosamente, empecé viviendo, regresé a México a vivir en Cholula. Entonces, la Ibero me es cercana. Muchos de los maestros, como decía, los conozco de hace tiempo y he visto la labor de diseñadores y arquitectos y también, bueno, diseñadores industriales, ahora gráficos y textiles a través del tiempo, antes de que hubieran las otras carreras. Y, justamente, este proyecto de guía de diseño mexicano, eso fue en colaboración con diseñadores de Puebla. Y fue sumamente emocionante porque fue un tiempo de mucha inquietud, de ir definiendo cosas, de ir descubriendo hacia dónde quería yo llevar todo, porque tenía algunas ideas claras, pero no todas. Y fue con, justamente, un par diseño egresados de la Ibero, que hubo oportunidad de generar la imagen inicial de guía de diseño y los primeros productos de comunicación. Guía de diseño mexicano fue una revista electrónica, un portal que fungió como fuente de información para los diseñadores de ese tiempo, porque, cuando mucho, algunos tenían su página web. Entonces, hablamos de la prehistoria del Internet, no había, entonces, las redes sociales y otra serie de recursos con los que hoy se cuenta, que eso es fantástico, pero en ese tiempo no lo había. Y, bueno, pues, cuando mucho, algunos tenían su página web, los que tenían un estudio ya más integrado, más formal, o las compañías grandes. Pero no había esa comunicación. Entonces, hice un trabajo de investigación, de ir a visitar talleres y a los estudios. Porque en ese tiempo, igual, uno entraba en alguna tienda que tenía algunos productos mexicanos, y algunos, porque era un tiempo muy fuerte de importación y la influencia del diseño italiano, y uno se apantallaba con todo lo que ocurría en Nueva York y en otras capitales del mundo, a nivel cultural, no nada más administrativo o político. Y, bueno, pues, la onda era voltear a ver a Europa. Y, en cuanto al diseño mexicano, pues, no había nada de información. Y uno entraba en una tienda o en una boutique o en un museo, y si acaso había alguna pieza perdida por ahí, era casi por equivocación. Y cuando uno se acercaba y miraba las piezas, a ver quién era el autor, no había información y hasta ocultaban la información de quiénes eran los creadores de ese tiempo. Entonces, de ahí fue que surgió mi interés, mi curiosidad, por saber quiénes eran los creadores de soluciones, de objetos, de propuesta, en este ámbito de la creatividad. Y, bueno, pues, de ahí hubo la oportunidad, entonces, de generar este proyecto. Como les digo, fue una revista electrónica y lo que hacíamos fue, por un lado, reunir información, hacer difusión para todo el país, y se lograron también hacer muy buenos contactos con otros países, en América Latina, sobre todo, y hubo oportunidad de varias actividades. Entonces, difundíamos información, publicábamos artículos, en fin, era otra dinámica más vasta, quizá más densa para trabajar, de lo que hay ahora en redes sociales, que es muy ágil, pero valía la pena porque como recurso informativo, punto de encuentro para los creativos, era el que había en el país. Entonces, se trabajó con diferentes ramas del diseño, y hubo oportunidad, entonces, de trabajar y de acercarme a ver la labor desde la gente que tenía un pequeño estudio o estaba empezando, hasta aquellos que ya estaban tocando la puerta o picando piedra en las industrias, pues, grandes, ¿no? Y la creación de electrodomésticos, los primeros diseñadores de autos, que estaban haciendo más ruido, porque, desde luego, ha habido otras generaciones previas, ¿no?, a los 2000, y hay que hacer muy importante, pero yo estaba trabajando con los contemporáneos. Entonces, eso fue ya de diseño. La siguiente, por favor. Me han invitado, en este tiempo, desde luego, a dar algunas pláticas, como esta participación en Querétaro Design Week. La siguiente. Con varios creativos por ahí. Entonces, para mostrarles un poco de las actividades que se hicieron anteriormente. La siguiente, por favor, André. Aquí, una charla en el Foro Nacional de Artesanías en Zacatecas, y el señor que tiene el micrófono al centro es un gran maestro ceramista de Jalisco. La siguiente. Dentro de las actividades que hicimos a lo largo de los años, fue participar en ferias comerciales, participar en eventos culturales, dar a conocer toda la oferta académica de las diferentes instituciones públicas y privadas. Nosotros teníamos el servicio de boletines electrónicos, y allí se mostraba toda esa oferta educativa del país, e incluso del extranjero. Y en paralelo, también fuimos desarrollando actividades como estos talleres formativos, tocando temas que interesaban a los diseñadores y que apoyaban su formación o desarrollo profesional. En particular, bueno, esto fue de los últimos años, un ciclo de diseño al derecho que era sobre industrias creativas, y propiedad intelectual y derechos de autor. Entonces, este ciclo se desarrolló en varios lugares, en algunos fue completo, en otros no tanto, y se hizo en Monterrey, en Ciudad de México, hubo una oportunidad de hacerlo en el Bajío también, y otras ciudades. La siguiente, porfa. La siguiente es una actividad con niños en una comunidad ñañú, otomí, aquí en Querétaro. Y, por ejemplo, uno de los talleres que más éxito tuvieron fue el de herramientas para el diseñador empresario con Emiliano Godoy, a quien muchos de ustedes conocerán. Y, bueno, hubo oportunidad de hacer este taller que para mí ha sido el más rompedor y el más propositivo. ¿Por qué? Porque la visión de Emiliano pasa de una revisión histórica a la realidad de tener un taller de producción. En su caso, pues ha sido de mobiliario, de maderas, etcétera, y otras colaboraciones que él tiene continuamente con las empresas. Pero aquí, pues, ha sido súper, súper importante porque daba todo, ¿no? Hasta cuánto se tiene que cobrar, si no se va de vacaciones, si no, las demandas, los plagios, etcétera. Muy interesante. ¿Seguimos? Porfa. Otra de las actividades, este proyecto de editoriales universitarios, fue una convocatoria nacional para la gente de diseño gráfico de las universidades, donde se invitaba a participar a las escuelas de diseño y a que los estudiantes compartieran el material que habían generado de dos años antes a la fecha de la convocatoria. Con gran éxito, esto se hizo en el Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México, en la librería Bella Época. ¿La que sigue? Y, bueno, esta es una de las actividades, una conferencia del tipógrafo Alejandro Locheso, que vivió en México durante varios años. Él es de origen argentino y está de vuelta en su país desde hace un rato. Pero, pues, es una gran figura, un hombre muy reflexivo y con una capacidad de convocatoria impresionante, como pueden ver ahí. ¿La que sigue? También, actividades internacionales, como en este caso la participación con el diseñador colombiano Luis Angarita, por ahí otra actividad con Víctor Alemán y diferentes diseñadores industriales con los que hemos participado. ¿La que sigue? También elaboramos un calendario de actividades académicas donde las universidades nos enviaban información y hacíamos esta publicación pues cada año. La siguiente. Y, en fin, talleres de verano, talleres de otoño, talleres de invierno. Tuvimos tres temporadas colaborando con gente pues muy destacada, como en el caso de Gabriel Martínez Neave o Eric Colivares, Patricio Beteo, en fin, una serie de profesionales de primer nivel. Yo creo que lo dejamos ahí y nos vamos a la otra presentación, por favor. La de libros no, ya directamente la de emprendimiento para ver rápidamente en materia. Yo aquí hice una travesura, lo confieso, respecto a el tema. Bueno, hubo un intelectual que ya falleció muy destacado del que habrán escuchado o bien conocen muchos de ustedes, Octavio Paz, que escribió este libro para hacer una biografía de una intelectual mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, este gran pensador, poeta, del siglo XX, escribe sobre esta mujer del siglo XVII que tiene un papel muy destacado y hasta la fecha sigue siendo motivo de estudio de diferentes especialistas en el mundo entero. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí, de alguna manera, para mí, tomo, me atrevo, por eso pongo un atrevimiento, a tomar la figura o esta línea de pensamiento a través de Octavio Paz al escribir esta obra, Las trampas de la fe. y fue un poco un juego al platicar con Javier Recio. ¿Por qué? Porque a mí me parece que en el ámbito creativo muchas veces se trabaja y lo que nos impulsa, la pasión, el entusiasmo, a veces es una trampa. Por eso de ahí el título de esta presentación. La siguiente, por favor. Les digo rápidamente, una mujer que, para empezar, estuvo muy joven en el ámbito aristocrático de la colonia y luego entra en un convento. Entonces, una mujer con la capacidad de aprender latín en 20 lecciones. Y entonces, se interesa en muchos temas y tiene una gran inquietud intelectual y al mismo tiempo tiene inquietudes de tipo espiritual. Y sin tener mayor experiencia del mundo, digamos así, un poco por ese paso en la aristocracia o en el ámbito de la élite de la colonia, tiene mucha curiosidad y tiene un impulso y una determinación. Ella sabe que no se quiere casar y que quiere explorar su mente y quiere reflexionar. Por lo tanto, se va al convento, que era la opción que había en ese tiempo. Entonces, para mí es una osadía del espíritu. Aquí puse algunas palabras que están relacionadas con ella porque ella es ciencia y acción, análisis, cuestionamiento permanente, pero tiene un espíritu muy independiente, tiene una seguridad para tomar una decisión tan fuerte como esa porque ya sabía la vida monacal de convento a qué la iba a limitar, pero ella necesitaba espacio para la reflexión y para la creación. Y bueno, son términos que tienen que ver con ella. Seguimos, por favor. Entonces, aquí, haciendo un poco de juego, estas son palabras que hoy tenemos y que encontramos en redes. A la diferencia del otro lenguaje, hablamos de tema generacional, de positivismo, de mindfulness, de incluso la misma palabra resiliencia, por eso está ahí sobresaltada, nos resulta muy común. Pero bueno, cada época, salvando las diferencias, tiene su su propio lenguaje, sus manifestaciones culturales, sus inquietudes y su forma de ver el mundo que obedece a diferentes circunstancias. Entonces, en el momento en el que ustedes están de creación, de reto, que al mismo tiempo sé que se habla mucho del tema generacional, de la tolerancia a la frustración y todo, pues es un reto sin duda enorme, pero no distinto, salvando las diferencias, repito, de lo que ha ocurrido en otras épocas. La que sigue, por favor. En esa obra de Octavio Paz marca tres trampas principales, ¿no? Y, de alguna manera, en el caso de Sor Juana, ¿qué pasa entre su profesión y su vocación? Ella ejerce de monja, pero su vocación es realmente la literatura, ¿no? Escribe obras de teatro, etcétera, poesía, poesía erótica, muy interpretada en los últimos años, pero esto me puso a pensar. Sin duda que en el ámbito creativo debemos definir lo que somos y lo que no somos. Habemos temperamento para todo, personalidades diversas, entonces habrá quienes estén muy contentos con una vida pública o con una vida privada, con atender y estar en un ámbito muy social. Hay gente que le gusta estar clavadísimos, encerrados, pensando, haciendo su rollo y está muy bien porque para todos hay, ¿no? Entonces, si hay una inquietud de generar, de trabajar o de dar el empujón a una idea, a un emprendimiento, pues debemos, yo creo, de empezar a preguntarnos qué somos o qué no somos o qué nos gustaría llegar a ser. Es un proceso de transformación en trabajar en un emprendimiento más en los creativos. Es un proceso que no termina y que demanda, sin duda, mucho compromiso y muchos cambios a través del tiempo. Ahora, en el siglo XVII, volviendo a Sor Juana, había realidades así de específicas, no es que hubiera 35 profesiones para las mujeres, entonces, o estás en la vida pública, te casas, la familia, etcétera, o te quedas al convento y quizás alguna otra cosa más y hasta ahí, ¿no? Había pocas opciones y ahora tenemos tal diversidad de opciones que nos resulta a veces complejo tomar decisiones y además que estamos con este ruido de las redes sociales, por eso le llamo el reino de las apariencias, ¿no? Ese es el momento que estamos viviendo hoy, no digo que esté bien o mal, es lo que estamos viviendo, pero dentro de esas apariencias, ya sabemos los rollos de los youtubers, de la compra de seguidores, todo este fenómeno que ha habido en redes y que es social y que sí impacta la vida de las personas, también debemos de tener una postura y más si nuestra empresa, si nuestro emprendimiento se va a ver reflejado en esos medios porque son una plataforma de comunicación. Entonces, a diferencia de esta monja del 17, para ella fue una lucha, una lucha de carácter intelectual, una lucha que estaba siempre acompañada de la reflexión y yo creo que muchas de las cosas que nos pasan hoy en día parten más de la ocurrencia y lo digo también por mí porque muchos proyectos en la plática, oye, ¿qué tal? Y se arma el proyecto, pero a lo mejor son proyectos de duración corta. En el tema de la ocurrencia ahí debemos de revisar qué pasa y hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, emprender no es para todos. Si nosotros vamos descubriendo en este proceso o en esta inquietud que quizá el hacer empresa pues no sea lo de nosotros, no pasa nada. Por eso, afortunadamente tenemos libertad para elegir, ¿no? Debe de haber un criterio y debe de haber una reflexión que acompañe a este proceso. Pero al mismo tiempo reconozco que nadie experimenta en cabeza ajena, como se dice por ahí, ¿no? Entonces, este proceso, si es necesario pasar por él, pues adelante, hagámoslo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, crear un negocio, un emprendimiento, puede partir de muchas inquietudes personales como los financieros, los sociales, los ambientales, esos intereses que están ahora muy, muy en la punta de la lengua de todos. Pero podemos también preguntar, ¿y cuáles son los intereses del otro? Porque quizás esa idea de negocio satisface mi curiosidad, pero no cubre una necesidad real o no atiende a un mercado potencial que tiene necesidades que podríamos, a las que podríamos atender, prestar servicios, ¿no? Entonces, esa parte creo yo que además de nuestro entusiasmo, el entusiasmo es excelente motor, pero no es suficiente para un emprendimiento, ¿no? Ahora, lo que sigue es, si nos vamos a asociar, para ir con los amigos, miren, de aquí a la luna, al antro, a donde quieran, está genial, pero para un negocio yo creo que no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque en esa empatía nos estamos confirmando esa inquietud, ese interés, o es en el otro, y resulta muy probablemente que son los compañeros de carrera, alguien que conoces muy cercano de hace tiempo, y por esa amistad y esa empatía se van a asociar, pero es un riesgo o es un arma de doble filo porque en el caso de la gente que comparte tu carrera, no es suficiente que todo mundo tenga la misma base de conocimiento para un negocio, se necesita gente que tenga la cabeza fría para los números, para la contabilidad, gente que tenga la capacidad de gestionar, de saber de procesos, todo eso va a sumar, entonces la búsqueda de especialistas es la mejor opción, y los amigos que sigan siendo amigos, ¿no? Y ahora, también, jugar con tu dinero, ¿por qué pongo esto? Porque siempre la familia va a apoyar, porque cuando empezamos un emprendimiento, no dimensionamos todo lo que va a demandar a nivel financiero y las responsabilidades que eso implica, entonces, si tienen la oportunidad de adquirir experiencia en una empresa o en algo que no sea necesariamente jugar con sus recursos, háganlo, porque el entusiasmo, repito, es muy bueno, pero hay muchas cosas que ignoramos, entonces, si es necesario poder ir un poquito más allá, y tener la capacidad de aprender y al mismo tiempo quizás empezar a explorar las posibilidades del desarrollo de una empresa. La que sigue, por favor. La trampa segunda, como marcaba Octavio Paz, es esta experiencia del saber y la experiencia del vivir, justamente porque en la universidad adquirimos una serie de conocimientos, pero es muy distinto de la experiencia del mundo real, del mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos tal cantidad de información ahora que está genial, pero al mismo tiempo es paradójico porque no se había visto en mucho tiempo que teniendo todos nosotros tanto acceso a la información hubiera tanta ignorancia. Voy a poner un ejemplo y esto no es para ofender a nadie, pero siglo XXI y hay terraplanistas, válgame Dios, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo y realmente hay gente, o sea, hace dos días se ve a alguien, un médico terraplanista y falleció por COVID y eso es durísimo. ¿Por qué? Porque ni toda la ciencia, ni todo el conocimiento a veces bastan para que tengamos una postura que nos ponga en riesgo. Lo mismo con los negocios, lo mismo con las iniciativas y los proyectos que nos apasionan, pero sobre los que tenemos que trabajar sobre bases más firmes. Ahora, el público, tu público, no es tu cliente. A lo mejor eres fabuloso en redes sociales y está muy bien, pero que estén en redes sociales la gente y te den un like o que tengas muchos seguidores no significa que se van a convertir en clientes todos ellos. Entonces, entre el impacto que puedas tener con una serie de imágenes increíbles porque tienes muy buen ojo como creativo y propones al desarrollo de un negocio en el que tu producto o tu servicio es comprado, es adquirido, hay una gran distancia y hay muchísimo más trabajo en lo segundo que en lo primero. Ahora, es muy fácil que en el ámbito creativo hay un proceso de descubrimiento del mundo de mucha curiosidad y eso está genial, pero de repente ahorita se ha visto mucho en el trabajo, bueno, a lo largo del tiempo, eso nos resiente. por ejemplo, los diseñadores de producto que empiezan a trabajar con artesanos van a rescatar a tal grupo étnico, a tal práctica, a tal oficio y se vuelven misioneros y resulta que en realidad es un proceso de aprendizaje, de diálogo, de intercambio de saberes donde tiene una visión el diseñador y si no tiene una experiencia laboral la va a adquirir a lo mejor con un grupo de artesanos y por otro lado se tiene que ir trabajando para lograr este diálogo y la generación de productos y la forma de comercialización. Esto es un tema pero ojo con ser misioneros desde el inicio, más bien es un aprendizaje en horizontal y de compartimiento de saberes. Perdón, Laura, te quedan cinco minutos. Perfecto. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, como digo, es explorar el mundo porque a todos nos ocurre que cuando empezamos un emprendimiento nos lanzamos y nos lanzamos de más porque la ignorancia está atrevida y qué bueno que así sea, pero sí hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Tenemos entonces también al iniciar un emprendimiento que pensar en diseñar nuestra empresa, en las soluciones que vamos a ofrecer, pero en constante diálogo con alguien que tenga más experiencia y con las personas con las que queremos colaborar, porque en un punto dado tenemos que aprender a delegar. Entonces, formar equipos requiere una inversión y requiere la implementación de procesos. El capital intelectual, nada más lo menciono aquí, vale mucho la pena, en otra ocasión les platicaré, pero hay que trabajar en eso y no dejarlo a lo último. La trampa tercera, la intuición contra la razón. Va a ocurrir que es un proceso que nos vamos a aprender, haciendo vamos a aprender y llegar a un punto en el que haya que replantearnos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente o cómo vamos a innovar y sumar. Y hay que reinventarse y hay que capacitarse. Cambiamos, por favor, la que sigue. En el inicio siempre hay una cantidad de energía y de capacidad y todo, porque no ha habido lugar para la desilusión o para sentir lo arduo que es establecer un negocio creativo. Entonces, hay un empeño y como les digo, es prueba y error. Y así aprendemos todos. Y luego viene ese periodo del valle de la muerte y luego empezamos a remontar. Se está en riesgo de desaparecer, pero tiene mucho que ver con la convicción, con la vocación, con la calidad de los servicios o de las soluciones que estamos ofreciendo. Y esa es la etapa más compleja y la más crucial. La transformación de tu emprendimiento. Hay que entonces reconocer que no tenemos todos los conocimientos, que hemos de continuar formándonos y que tenemos que implementar nuevas soluciones. Y también a nivel interno, sobre todo, establecer nuevas herramientas para que haya un crecimiento real de la empresa. Y tengamos también la capacidad de medir resultados en muchos niveles. La siguiente, por favor. Entonces, queridos emprendedores, son fantásticos, pero ustedes solos son insuficientes para el establecimiento de un emprendimiento. Entonces, es muy fácil ver en redes todo el mundo de CEO, pero en realidad es una persona dividida en 20 haciendo el trabajo y sin dormir, sin fines de semana de descanso, sin vacaciones. a lo mejor nos conviene ser trabajadores autónomos. Esa es otra figura también y está muy bien, pero en este proceso, como decía al inicio, hay que definir quiénes somos o qué queremos ser. La que sigue, por favor. Si estamos pensando en seguridad laboral, estabilidad, calidad de vida, libertad, ¿esto se puede conseguir con un emprendimiento? Sí, sí se puede. Fácil, no es, pero va a implicar mucho compromiso. Entonces, tiene que haber, en este proceso que empieza por la convicción y del enamoramiento y la pasión por nuestro proyecto, lograr transparencia, lograr una buena administración y tener la capacidad de evolucionar. Hablaremos en otro momento también de los compromisos, como estos salarios, liquidez, que si la familia te presta, no acabes con tu familia a nivel económico, eso es muy importante porque siempre te van a apoyar, va a haber alguien a quien pedir, pero no es la mejor solución. La que sigue, por favor. Entonces, si deseamos establecer un negocio como tal, debemos de tener, desde el inicio, no vamos a tener todo bien planteado, no, no, vamos a irlo descubriendo porque son etapas. Esa es la trampa también. La tercera trampa, todo va por etapas. Este es un crecimiento escalonado, como lo tuvo Sor Juan en su momento. Entonces, tenemos que agilizar esa adopción de sistemas, tenemos que definir y comprender que hay procesos que nos van a ayudar para la mejora continua y sobre todo, documenten, documenten, documenten todos sus procesos para que en un momento dado ustedes puedan dejar su empresa, su emprendimiento, tomarse unos días, irse y que el negocio siga funcionando. Eso es necesario, es indispensable y es también crucial que lo puedan ver desde el principio. Nos vamos a la última, entonces. Hay circunstancias impredecibles, como esto que estamos viviendo, pero eso es la vida, finalmente. ¿Es una situación compleja? Sí, pero fíjense por otro lado, y a lo mejor me voy al extremo, qué afortunados somos que no estamos viviendo un tiempo de posguerra todavía, ¿no? Si estamos en una situación compleja que tiene que ver con la salud de todos nosotros, en cualquier país, en fin, efectos de migraciones, hay muchos efectos, pero eso es la vida lo que está ocurriendo. O sea, no es más tremendo ni más favorable que es complejo y estamos todos en ese barco, en ese barco que es la vida y en ese barco de la creatividad, de la pasión y sobre todo, del compromiso. Encontremos nuestra verdadera vocación y de ahí en adelante, pues éxito para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tus recomendaciones que desde luego parten de tu experiencia de vida, parten de experiencias exitosas y sin duda también de experiencias con áreas de oportunidad que justamente de ahí se aprende mucho, ¿no? Cuando las cosas no salen siempre como uno planea y justo lo que ahora nos comparte pues es resultado de un cúmulo, ¿no? De estas, de cosas que no necesariamente se enseñan en la universidad, ¿no? Sino que uno en la práctica pues va descubriendo. y antes de pasar a la primera pregunta, bueno, los animo a que también puedan aquí en el chat escribir sus preguntas. Hablabas de diseñar, o sea, como de actitudes, sobre todo como de actitudes que debemos de tener, pero también de algunas competencias. Hablabas de saber diseñar, de saber dialogar, de saber negociar, delegar, formar equipos, saber de administración y demás. ¿Qué otras competencias o actitudes crees que deberíamos de tener todos los creativos para emprender de manera más ágil con y sin pandemia? ¿No? Este, desde luego que ya sabemos que nuestras áreas creativas requieren pues una especificidad al momento de ponerle precio o algo, ¿no? al momento de querer vender algo y esta es una más que se suma, ¿no? Pero, ¿qué otras actitudes y competencias crees que deberíamos de tener todos los que estamos en este ámbito para emprender? yo creo que tener esta curiosidad permanente es esencial porque dentro de la curiosidad nos vamos a permitir aprender, aprender de otros, de los que saben más y también darnos cuenta de esas áreas de oportunidad que tenemos o de esas grandes lagunas en donde estamos nadando y no nos damos cuenta porque en sí la ignorancia no es algo negativo porque todos, nadie nace sabiendo para empezar entonces todos vamos aprendiendo a través de la vida y de las experiencias creo que tener esa flexibilidad de pensamiento esa capacidad de diálogo es esencial y creo también que hacer las cosas sin miedo al error y a la equivocación porque eso va a llegar es inevitable pero tener en cuenta que somos ninguno de nosotros todo es importante en su momento pero nada ni nadie es indispensable entonces saber que podemos cambiar de escenario y a lo mejor ese emprendimiento inicial nos va a permitir arrancar pero a lo mejor no va a ser el emprendimiento definitivo eso nos puede ser un camino para algo más allá esa capacidad de transformación constante a mí me parece que es clave ya así es gracias Santiago Mata nos pregunta bueno primero gracias por tu ponencia ¿qué idioma además del inglés nos recomienda para emprender en el futuro? depende del área donde estén trabajando hace mucho tiempo en algunas escuelas empezaron con el rollo del mandarín pero a lo mejor si su rollo va más digamos voy a decir una tontería pero a lo mejor más la industria bueno sabes qué pues aprende alemán si te interesa el rollo vitivinícola pues lánzate con el francés definitivamente o el italiano entonces ya sé que está muy en boga el tema del coreano por los galanes de allá pero si vas a hacer negocios con Corea está genial además de que se consiga novio o novio o lo que quieran pero yo creo sí definitivamente el inglés y sobre todo en la medida de lo posible cualquier idioma que ustedes elijan empezar a darse una vuelta por el lenguaje más especializado porque lo mismo que en español en castellano una cosa es que hablemos de lo que conocemos con pasión pero si tenemos que hablar con empresarios y no hablamos su lenguaje nos van a ignorar eso es crucial entonces si resulta que vamos a tener que lanzar un pitch en alguna lo que quieran no sé que Ventures del otro lado del mundo sepamos no solo el idioma de base sino ese lenguaje financiero si es que nos toca a nosotros o a un socio nuestro presentar nuestros contenidos y nuestra propuesta sí claro eso es importantísimo saber los tecnicismos propios de cada área Miriam Díaz pregunta ¿cómo conseguir contactos? o a lo mejor también se refiere a cómo hacer relaciones públicas y Gonzalo Hernández te agradece por la ponencia dice que tu experiencia le gustaría saber tu experiencia breve sobre los problemas al trabajar en equipo bueno los problemas son muchos siempre en el sentido del diálogo del acercamiento yo creo que en cualquier empresa bueno cualquier actividad humana por nuestra naturaleza se vuelve compleja en sí entonces voy a poner un ejemplo muy de cualquiera de nosotros a lo mejor vivimos en un edificio de departamentos o una comunidad de vecinos y no se ponen de acuerdo en cualquier fraccionamiento o en cualquier colonia con pagar la cuota de entrada punto para el mantenimiento de los jardines para aquella luz para aquella iluminación es un tema de civismo para empezar de responsabilidad y si en una comunidad donde no nos conocemos suceden estas cosas o en la misma familia somos varios nos educan igual pero cada uno de nosotros tiene una personalidad y asoman los conceptos voluntarios o involuntarios pequeños o grandes entonces tener esa capacidad de diálogo es esencial porque también hemos de reconocer que a lo mejor lo que proponemos es lo más increíble del mundo pero a lo mejor no es la mejor solución quizás no sea la mejor solución entonces de podernos como bajar del escaloncito del ladrillo cuando haga falta y darnos cuenta que tenemos que acercarnos al otro y que escuchar antes que proponer escuchar para saber si las inquietudes del otro de la familia del cliente del mercado de ese grupo con el que yo quiero trabajar o al que quiero impactar tiene ese interés porque a lo mejor mi solución y mi intención es buena pero no está completa hasta haber escuchado al otro para que tenga un impacto real en la vida de esas personas o de ese grupo hemos de entender qué es lo que está en juego y cuál es el escenario que estamos pisando conocer el contexto sobre todo y perdón la primera pregunta era recomendaciones para las relaciones públicas para hacer relaciones públicas y conocer gente que te ayude a tu a tu emprendimiento ajá bueno es que parece broma pero no realmente sí en redes sociales ahora ya tienen una ventaja de años por como se decían antes las cosas hasta la antigüita la verdad hay muchos líderes de opinión en los que con no sé a través de instagram o en un tweet uno puede alcanzar y puede empezar un diálogo antes era así como te le escriben le llamas te cuelga la secretaria era una onda así súper tradicional lenta 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 pero si su propuesta es sólida si ustedes cuiden sí su su producto la imagen todo en redes sociales porque quizás al empresario aquel no le interesa que desayunamos el fin de semana en un brunch increíble está genial pero ya de cara al proyecto eso quizás no nos ayude nos resta seriedad entonces separar sobre todo lo insisto en redes porque es lo que estamos viviendo entonces tener bien claro separar su perfil privado del perfil público estar con presencia en las redes profesionales donde ven que se mueve más su negocio o las personas que ustedes quieren contactar entonces linkedin que a lo mejor es más para la empresa y busca de trabajo pero funciona sí funciona y es muy inmediato entonces cuando ustedes tengan quieran contactar a alguien y lo pueden hacer muy fácilmente por una red social nada más cuiden que puedan dar una respuesta con qué hacen lo mismo que le explicarías a tu sobrinito de cuatro años que no te va a entender o a tu abuelita lo mismo con una simplicidad pero una seguridad y en términos claros y concisos qué es lo que hacen esa respuesta siempre la deben de tener eso es básico sí gracias Laura nos quedan pocos minutos voy a tratar de condensar las preguntas de todas y todos a lo mejor puede que Laura ya haya contestado algunas que ya están aquí planteando bueno bueno a ver también preguntan Perla González y Jessica López bueno primero Perla consejo para poder separar amistades o la familia de un emprendimiento y también cómo o a quién delegar responsabilidades supongo que tiene que ver con el perfil de cada quien así es es muy complejo digamos que en México muchas de las empresas pequeñas y medianas son sobre todo empresas familiares y también las grandes empresas pero el amor por la familia o el no querer provocar líos a veces nos lleva a callarnos las opiniones sobre algo que puede evolucionar que tienen las empresas familiares que cambian muy lentamente y son muy renuentes al cambio entonces si nuestra visión es trabajar con alguien de la familia dejar en claro a ver aquí o los amigos aquí somos súper compas y lo que quieras pero para el trabajo por eso mencionaba yo en alguna parte el tema de los documentos y esto es definir qué estructura con qué estructura queremos para nuestra empresa cómo lo queremos manejar y no partir de las personas sino de la estructura misma por eso ponía por ahí arquitecturas invisibles y palacios mentales que es nada más una técnica de memoria pero poner esa arquitectura invisible en papel qué queremos hacer qué puestos hay hay que definir y luego vienen las personas a completar esas casillas pero eso es parte de un proceso de análisis que nos va a ayudar a mejorar ese momento porque si esta persona genial con la que arrancamos en tres años se va necesito alguien que la reemplace y llegue a ocupar ese lugar y a lo mejor implementar una optimización dentro de esos procesos nuestros entonces poner las cosas en claro dialogar y negociar sobre todo si se trata de la familia decir lo que quieran pero esto es así lo aceptamos y con documentos de por medio para todos luego vendrá la selección de personal que ese es otro tema pero también hay que ser muy puntuales y hay que definir no quien te cae bien sino quien es necesario y quien viene mejor para lograr los objetivos que te has planteado con tu empresa perfecto y mira ya unas dos últimas preguntas y ya con esta terminamos perdón para los que ya no pude retomar y ya le pediremos ahorita a Laura su contacto para que igual puedan buscarla si quieren que se aborde su pregunta pero bueno a ver una es cómo mantener el entusiasmo o evitar que en el proceso caiga el desánimo esa es una y la última pues alguien pregunta acerca de pues que tiene miedo de saber si su proyecto evidentemente o sea bueno no evidentemente si es bueno o si es viable o sea cómo puedes verificar si es viable como para para seguirle por ahí ajá en ambos casos bueno en el tema del entusiasmo partimos en la pasión no voy a negar que hay otras razones pero creo que ese es el motor principal para los creativos entonces lo que hacemos lo hacemos porque inevitablemente queremos trabajar en ello entonces eso no sea paga tiene sus tiempos tiene sus ritmos y se transforma a través del tiempo los negocios también se transforman a través del tiempo entonces es como las relaciones humanas o las amorosas el enamoramiento está cañón y luego pasa un rato y luego como que ya no está tan chido a ver no nos falta aprender y también me apunto en esa lista de que esto es una evolución constante entonces a lo mejor ese entusiasmo inicial no va a ser el mismo al cabo de dos años de tres o de cuatro pero ya aprendimos ya tenemos experiencia entonces las cosas se asientan toman otra dimensión y nos van a permitir crecer entonces como decía este es un crecimiento escalonado y con ello también la pasión y si la pasión nos lleva a dejar ese reto o ese emprendimiento se vale y queremos empezar otro se vale o queremos crecerlo y asociarnos y hacer algo más grande también se vale entonces tener esa apertura es crucial ¿no? ahora para comprobar no hay nadie que te vaya a dar la fórmula exacta para que lo que tú quieres hacer realmente te puedan decir funciona al 100 pero lo que sí es muy importante es que no te fíes no porque sean malos no porque no tengan cariño o falta de interés no te fíes en las opiniones ni de tus cuates ni de tu familia porque eso no es objetivo lo que tú tengas como propuesta acércalo a alguien que tenga experiencia en ese ámbito oye toc toc te podría molestar me puedes dar una asesoría me interesa tu opinión y tener el estómago para aceptar esas opiniones aunque sean contrarias a nuestra intención o nuestro pensamiento no se lo tomen personal porque luego duele lo que te dicen y a veces hay gente que es súper directa pero es visionaria más allá de que nosotros entonces pongamos la atención pero como les digo los cuates y la familia no son la referencia y muchas veces tus productos favoritos o tus mejores soluciones van a ser rechazadas pero son como tus hijos son tus consentidos pero no quiere decir que son los que vayan a funcionar a nivel de mercado entonces por ahí váyanlo pensando y explorando quiénes son esos expertos o con quiénes querrías asesorarte y empieza a acercarte a ellos y a ese ámbito o haz presencia allí donde están esos perfiles que a ti te interesa tener quizá en un consejo empresarial en el futuro no sabemos pero es importante mil gracias Laura compañeros vamos a dejar aquí la intervención de Laura creo que hiciste un enorme esfuerzo también para poder condensar para poder condensar las respuestas y decirlo rápido evidentemente bueno este tema puede desde luego quedar no solamente para una charla de cuatro horas todo un programa toda una vida incluso y el día de hoy pues el propósito pues es ir dando pistas para continuar nosotros también explorando trabajando y seguir estas recomendaciones que Laura nos ha dado te agradecemos muchísimo por ellas Laura nos puedes decir en dónde te podemos encontrar sí claro a ver en redes estoy y no estoy me desaparezco pero en Instagram estoy como lauset combinatoria y por ahí en la presentación era la última el último slide pero ya no ya no lo compartimos lauset combinatoria pueden buscarme no estoy tan activa pero bueno si a alguien le interesa todavía Facebook estoy como lauset ah no a ver Instagram es lauset gdm de guía de diseño mexicano en Facebook es lauset combinatoria ese es otro proyecto que ya les platicaré entonces por ahí también Javier te lo comparto ahí está exacto y yo he utilizado redes sobre todo para explorar la herramienta no no hay mucho contenido que yo comparta ahí tengo un par de de páginas que ya no muevo mucho en Face pero si gustan igual me buscan por ahí cualquiera de estas vías y les puedo compartir sea la presentación porque hay algunos contenidos más que están ni que pueden ser como una checklist en algún caso si les interesara con todo gusto mil gracias Laura pues entonces vamos a a dar vamos a pasar al agradecimiento formal esta es la constancia que estoy aquí exponiendo que te que te enviaré Laura y dice el departamento de arte diseño arquitectura de la universidad iberoamericana puebla agradece a Laura Gómez por su valiosa participación como ponente en la cátedra entorno emprendimientos creativos para el buen vivir realizado el 28 29 de septiembre del 2021 en la ciudad de Puebla México y firma la doctora Lilia Vélez Iglesias directora general académica y un servidor Javier Recio director del departamento de arte diseño y arquitectura Laura un placer escucharte seguramente que no será la última te agradecemos la generosidad en compartir tu experiencia y esperamos verte otra vez y a ustedes pues como saben ya tenemos ahora un break para reanudar con la siguiente charla a las 3 de la tarde con el tema cooperación comunitaria a cargo de Isadora Hastings así que pues los esperamos ahí gracias a todas a todos Laura un abrazo y un beso igualmente para todos muchísimas gracias nuevamente por la invitación y aquí estoy cuando gusten contactarme encantada y mucho éxito de verdad en todo lo que aprendan hasta pronto gracias Laura gracias gracias a todas y todos bye